Yo creo que si se van a poner más locos Mira ese skin de alien no me da confianza Por algo la tiene Y aparte por algo son nivel 19 y 14 No había visto los niveles Si nos dejaron ganar A menos de que Si no puede ser Algo raro hay ahí Nos vamos a partir la madre All the single ladies Oh **** mucho wey su **** de nivel Son muy buenos los **** de personaje O algún pinche pro le prestó su control Su consola a sus hermanitas Si ya se movió Si ya se movió Si efectivamente Efectivamente Fui nos engañados Fui nos embarajeñados A la verga Chicos no sé Intent Diseño I Juda Se experimentó No se sentences No se그래 Mames, el otro ven es un güey. No, no, Jax te salvó, güey. No, ¿es en serio? ¿Es en serio? No mames, Tafua. Tienes que... 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 Tenemos que sacar ventaja de uno... Porque si no... Vamos a ver madres. Tienes que... Tienes que... Tienes que, ¡tienes! Tienes que... Nooo que imbécil wey No mames no mames Ya todos están rotísimos, están rotísimos Me están combiando, me están combiando entre los dos Ya 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 wey, no mames Lo tenía controlado papi, lo tenía controlado No mames, me estaban combiando Yo sabía, yo sabía cuál era el momento En el que se está a desaltar tu personaje El pinche de juego No mames Mira, no mames, mira cuántos años le hice No, 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 no Si es que soy la verga Ya no me fui el